Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Acá yo estoy de regreso con otra receta. Yo voy a preparar hoy día unas deliciosas tortitas de elotes. Tengo ganas de comer, tengo ya más bastantes días de no comer estas tortitas y así es de que hoy día las quiero, mejor dicho en esta tarde las voy a preparar porque acá ya es tarde, ya es de noche. Y entonces quiero compartirlas con ustedes porque son bien fáciles de preparar y muy deliciosas. Aquí tengo 6 elotes, ya los tengo peladitos, ya los tengo bien limpiecitos sin los pelos y los he lavado. Voy a agregar, agregarle mantequilla, que tengo aquí la mitad de la barrita de mantequilla que voy a derretir. Tengo media taza de azúcar, eso se lo vamos a poner al gusto. Tengo sal al gusto que le vamos a poner también y harina de maíz que tengo acá que de esta yo le voy a agregar para darle consistencia. Miren, lo primero que vamos a hacer es degranar los elotes así de esta manera o como a ustedes se les haga más práctico. Miren, estos elotes están bien tiernitos. Súper tiernitos. Ustedes saben, en Estados Unidos son así la consistencia de los elotes. Con cuidado porque miren, creo que empezaron a ver cómo vuelan los granitos y para que no lo desperdiciemos. Miren, aquí está ya el elote de granado. Miren, me salió bastante. Estaban bien gorditos esos elotes, tenían bastante comida. Miren qué, miren, me abundó bastante. Así es de que ahora voy a pasar a molerlo. Yo voy a hacerlo en esta licuadora. Vamos a ver cómo nos va, si hay necesidad de ponerle líquido o no. Si tienen un procesador de alimentos lo hacen ahí. Si tienen un Nutribulli mucho que mejor porque el Nutribulli es así que podemos moler comidas secas. Vamos a ver aquí, a ver qué tal nos va y si no le tenemos que poner agua, eh, perdón, leche. Miren, como ustedes vieron, esta licuadora es bastante fuerte, no ha habido necesidad de ponerle nada. Eso sí, que no le pongamos mucha para que la podamos moler. Bueno, ahora miren, ya terminé de licuarlo. Como les digo, se me hizo bien fácil aquí. En la otra que tengo no, no la puedo moler. Yo siempre cuando he molido elote lo he hecho en un procesador de alimentos. Porque la otra licuadora que tengo no muele nada que no sea líquido, es bien débil. Pero miren, esta es más buena, es de marca Oster y la Oster es bien, bien fuerte. Así es de que ya está listo para hacer estas deliciosas tortitas. Hacerme mi cafecito porque yo sí que de verdad tengo ganas. Y bueno, ahora, ahora sí, miren. Miren cómo quedó. Como estos elotes no tienen, como les diré, son bien aguaditos, a estos sí les necesitamos poner harina. Por ejemplo, los de allá de mi país, cuando nosotros allá hacíamos los elotes que mi papá cosechaba, no había necesidad de ponerles nada. Aquí vamos a verle más o menos, yo le voy a poner cucharadas medidoras y le voy a dejar saber cuántas cucharadas yo le estoy poniendo. Miren, aquí le he agregado dos, tres, cuatro. Después voy a medirla. La harina la voy a medir en tazas y le voy a decir cuántas tazas son. Y miren, la margarina, la mantequilla la tengo aquí derretida, se la voy a agregar en este momento. Como este elote es dulcito, no es necesidad ponerle tanta azúcar. Esto sí, que este elote es más dulcito que el de nosotros allá. Le voy a poner una cucharadita, miren, una cucharadita de sal. Lo mezclamos, le voy a ir poniendo azúcar al gusto, porque después lo voy a probar. Usualmente esas tortitas son bien dulcitas, tienen que ser bien dulcitas, para mí, para mi gusto. Necesita más harina, le he puesto cuatro cucharadas, le voy a poner dos cucharadas más, son seis cucharadas. Es para que dé consistencia y en el momento que las friamos, porque están fritas, se nos las podamos voltear, podamos hacer las tortitas. Voy a probar. De azúcar está bien. Ponerle una cucharada más de harina, son siete cucharadas. Y le voy a poner un cuarto de cucharadita más de sal, porque sí le hace falta un poquito más de sal. Y ya, lo mezclo y continúo. Bueno, miren, tengo aquí, he puesto una cierta cantidad, tengo que poner alguito de aceite. Y hay que esperar que esté caliente, y vamos a ir poniéndole la mezcla. A formar una, que la tratemos de hacer redondita. Espérenme. De manera que no se nos, que no se nos derrame, que no se nos, que hay que dejarla que se vaya cocinando, hasta que coja consistencia. Voy a poner otra por aquí. Como les digo, miren, los elotes de allá, obviamente no hacen, no hacen aquí todo esto que estos hacen, es diferente. Pero aquí vamos a esperar, vamos a esperar a que se dore para poderla voltear. Miren, aquí ya la volteé, miren, nosotros nomás estamos pendientes de que ya la veamos que se está dorando, y le volteamos con la espátula. Miren qué deliciosa está. Está bien aguadita, porque el elote estaba bien tiernito. Y está bien aguadita, esto va a quedar deliciosa. Así es que voy a terminar de freír, y se la voy a mostrar cómo van a quedar. Miren chicos, miren qué deliciosas. Miren, ya estas son las últimas, miren cuántas me salieron, y una que me comí ya, porque es que yo soy así que, cuando yo estoy haciendo algo, yo no me aguanto por probar, y por comer rapidito. Yo no me ando esperando que se enfríen, así es que yo me las como es rapidito. Así es que, miren qué deliciosas. Voy a terminar de sacarlas, y se las voy a presentar. Voy a prepararme un cafecito, qué rico con un cafecito. Mmm, créanme lo que es, es una delicia, de tortitas de elote. Wow. Bueno mis amigos, miren aquí las tengo ya, ya las puse aquí en el plato. Me salieron, aquí hay siete, la pequeñita que tengo en el, en el sartén, y dos que ya nos comimos. Así es que me salieron nueve, diez me salieron, perdón. Diez con la pequeñita. Y miren, grandecitas y están gorditas, no están así tan delgaditas, miren, están bien gorditas. Están deliciosas, así es que mis bellos amigos, espero que las preparen. Yo voy a medir la harina en taza y le voy a dejar la receta escrita, le voy a dejar saber en taza cuánta harina es. Porque yo le puse, fueron doce cucharadas. Porque las primeras que freí yo vi que le faltaba un poquito más de consistencia, así es de que yo le agregué más, dos cucharadas más. Y en total fueron doce cucharadas. Así es que gracias por ver mis recetas, que Dios me los bendiga. Les mando muchos saludos a todos y muchísimas gracias por suscribirse. Y a los que no están suscritos, les invito a que se suscriban. Y siempre activan la campanita para que puedan ver, siempre sean ustedes los primeros cuando yo subo un video. Y yo semanalmente comparto videos con ustedes. Así es que Dios me los bendiga. Chao, que tengan un feliz fin de semana, feliz domingo. Y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!